Delante de vosotros la bicicleta Easy Twist. Vamos a ver cómo montarla. Estos son los componentes de la bicicleta. Cuadro, mango parental, dos partes, barra, manillar, timbre con tornillo de montaje, un asiento con cubierta y cinturones, ruedas traseras, rueda delantera, toldo, bolsa mochila con correas, portavasos, llave de montaje, destornillador Philips, tornillos y tuercas de fijación de la rueda y el manillar. Para el montaje de la bicicleta, comenzamos con conectar el cuadro con las ruedas traseras. Las deslizamos por ambos lados hasta oír un clic. Ahora conectamos la rueda delantera con la horquilla en la parte delantera del cuadro. Deslizamos las guías de plástico en los agujeros de la horquilla. Luego aseguramos la conexión. Deslizamos este tornillo de sujeción. Ponemos la tuerca y apretamos con una llave de montaje y un destornillador. Hacemos lo mismo al otro lado de la rueda. Pasamos al montaje del manillar. Fijamos el timbre a la derecha o a la izquierda del manillar con el tornillo de montaje suministrado con el timbre. Ahora deslizamos el manillar en el cuadro de la bicicleta y lo aseguramos. Ponemos la tuerca. Deslizamos este tornillo y apretamos con el destornillador. Ahora el asiento. Lo colocamos en el cuadro hacia delante hasta que oigamos un clic. Ahora la barra. Bajamos el manillar. Deslizamos los tubos de plástico en los agujeros a ambos lados del asiento. Para cerrar la barra, conectamos ambos elementos hasta que se bloqueen. Si queremos abrirla, solo basta con pulsar este botón. Ahora instalamos el mango parental. Presionamos el botón de metal en la parte inferior del mango y deslizamos la parte superior hasta que oigamos un clic. Deslizamos este elemento en el agujero de la parte posterior del cuadro presionando el botón de metal hasta que oigamos un clic. Ahora bajamos la palanca y la aseguramos. Deslizamos el toldo de la bicicleta en los agujeros en la parte trasera del respaldo hasta que oigamos un clic y lo abrimos. Finalmente, instalamos los accesorios. Deslizamos el portavasos en la espiga en el mango parental. Easy Twist viene con una bolsa mochila para las cosas más esenciales. Podemos combinarla con una correa y ponérnosla en la espalda. Desabrochando la correa conseguiremos una bolsa que podremos colgar en el mango parental. Muy bien, la bicicleta está lista. Se puede quitar la cubierta de la bicicleta y lavarla. Para facilitarlo, bajamos el manillar, quitamos la barra, retiramos el toldo y desmontamos el mango parental. Luego desabrochamos esta hebilla. Retiramos los protectores de los cinturones de hombro. Deslizamos el cinturón de la entrepierna de la hebilla. Retiramos el protector. Pasamos la hebilla del cinturón por el agujero de la cubierta del asiento. Desbloqueamos las hebillas de la parte trasera del respaldo. Quitamos la cubierta y sacamos las hebillas del cinturón del respaldo. Para volver a ponerlo, deslizamos las hebillas del cinturón en los agujeros de la cubierta y luego en el respaldo. Ponemos la cubierta al respaldo. Abrochamos la hebilla abajo. Ponemos los protectores a los cinturones. Deslizamos el cinturón de la entrepierna a través del agujero de la cubierta. Luego ponemos el protector. Ponemos el cinturón a través de la hebilla del cinturón. Abrochamos y listo. Easy Twist tiene muchas posibilidades de ajuste. El toldo se puede colocar en varias posiciones, desde plegado a parcialmente desplegado. Además, también podemos ajustar el ángulo de inclinación. La altura de los cinturones se puede ajustar fácilmente a la altura del niño o la niña. Para cambiar su nivel, desabrochamos las hebillas de la parte inferior del respaldo. Retiramos la cubierta del respaldo. Deslizamos las hebillas de los cinturones a través de los agujeros del respaldo y la cubierta. Ponemos las hebillas en el nivel correcto. Volvemos a poner la cubierta y la sujetamos. Los cinturones se pueden ajustar tirando de las hebillas. Para desabrochar los cinturones, presionamos la hebilla en este lugar. Para volver a abrocharlos, solo basta con unir los cinturones introduciéndolos en esta hebilla. El respaldo de la bicicleta puede ponerse en una posición semiacostada o sentada. Presionamos los botones de ambos lados del asiento al mismo tiempo y lo movemos al nivel deseado. Con Easy Twist podemos llevar al niño o la niña mirando al padre hacia adelante. Si queremos que el niño o la niña viaje en una posición semiacostada o contramarcha, recordemos que hay que bajar el manillar. Giramos el asiento con un botón. La posición debe cambiarse sin el niño o la niña montado o montada. El reposapiés de Easy Twist se desplega en un solo movimiento. Esta palanca debe estar desbloqueada para que los pedales no pongan la rueda en movimiento. Si queremos que el pequeño o la pequeña monte solo o sola, doblamos el reposapiés y movemos la palanca de esta manera. La altura del mango parental se puede cambiar fácilmente. Pulsamos el botón seleccionado, subimos y bajamos hasta que se puede escuchar el sonido del bloqueo. Y cuando nuestro pequeño o pequeña decida montar por su cuenta, conectamos el bloqueo de la rueda libre, doblamos el reposapiés, retiramos el toldo, desmontamos la barra, sacamos el mango parental y desmontamos los cinturones. ¡Listo! Easy Twist puede transportarse fácilmente. Para ello, presionamos estos botones y retiramos el asiento. También podemos retirar las ruedas traseras, solo basta con presionar aquí y tirar. Podemos transportar la bicicleta. ¡A divertirnos!